Muy buenas a todos mi gente, que tal estamos el día de hoy, sean ustedes bienvenidos de nuevo a el canal de CryptoJams Muchachos comenzamos la semana, bueno para ustedes es lunes, para mi ya es martes cuando se está subiendo este video Pero comenzamos como siempre con el nuevo Crypto World of the Day Donde vamos a poder participar por Binance Points que mucho más adelante vamos a poder cambiar por USDT en efectivo Y directo a nuestras cuentas de Binance Bueno muchachos ya saben como funciona, esto es pan de todos los lunes en nuestra comunidad Ya saben que las respuestas de todas las palabras que tengan esta semana van a estar en la descripción de este video Muchachos y a partir del 11 y hasta el día 17 de este mismo mes vamos a poder estar participando en este nuevo Crypto World of the Day Donde solamente necesitaremos 5 respuestas correctas en este evento para poder acceder a una pequeña porción de los 500 mil Binance Points Como dicen en esta parte de aquí, para poder reclamar mucho más adelante diferentes premios Premios como por ejemplo si le damos clic aquí y vamos directamente al Reward Hub Vamos a poder ver nuestro listado de premios Recuerden que yo no he estado muy activo por temas del trabajo y todo lo demás Pero aquí ustedes ya deben de estar cerquita a los 100 puntos para poder reclamar su primer USDT dentro de la cuenta de Spot de Binance Camilo, su primer USDT, eso es muy poco dinero, sí, pero para muchas personas un dólar, créanme que hace la diferencia Recordemos que tenemos dos formas, tenemos la parte de dólares en spot que de hecho miren que en esta oportunidad ya se acabaron los de un dólar Porque probablemente ya la gente los agotó, más adelante es muy seguro que vayan a poner nuevos de estos Y también tenemos aquí los que son de comisiones de trading ideales para la gente que se encargue de hacer operaciones de trading en spot dentro de Binance O incluso cuando hay competencias de trading, que en este momento hay una competencia de trading en Binance Pueden utilizar esto para que estas comisiones no acaben con su balance y se descuente poco a poco de esto Ya que vimos los premios y las recompensas, vamos a comenzar a jugar Ya saben que les dejo el enlace en la descripción, no es un enlace referido ni mucho menos, solamente es para que ustedes puedan ir directamente al evento Bien, esto es muy sencillo, ya ustedes saben cómo funciona Las letras que se encuentren en verde significan que están en la posición adecuada de la palabra Letras en amarillo significa que se encuentran dentro de la palabra pero la posición no es la correcta Y letras en gris o negro, como quieran verlo, significa que no se encuentran dentro de ellas Clic en el botón de ok, en esta oportunidad tenemos una palabra de tres letras Recordemos que tenemos entre tres hasta ocho letras Listo, en esta oportunidad tenemos dos opciones, bid y art Vamos a poner cualquiera de ellas, por ejemplo bid, le damos clic en el botón de enter Y nos dimos cuenta de que a la primera logramos adivinar la palabra Ustedes también todos los días les va a aparecer una sola opción Si desean tener una segunda oportunidad tienen que compartir el enlace en este botón amarillito Lo comparten por las redes sociales Y una vez una persona haya visitado ese enlace les van a dar una segunda oportunidad extra Pero recuerden que no es necesario que ustedes lo hacen de lunes a viernes De forma bien juiciosa van a poder acceder a las recompensas cada semana Listo, a las personas les aparecen de forma aleatoria A mi me apareció hoy una palabra de tres letras Ustedes pueden que le aparezca una de cinco, una de ocho, una de siete Eso no importa y aquí está absolutamente todo el listado Listo, una vez familia terminemos de hacer esto Bueno, ustedes pueden dar clic en este botón Comparten su enlace y todo lo demás Recuerden no compartirlo por nuestra comunidad Porque el bot los va a sancionar Ya más adelante vamos entonces a tener dentro de nueve horas Otra oportunidad extra para poder participar Y ya solamente con cinco de estas vamos a poder acceder a los premios y recompensas Dentro de nuestra cuenta de Binance Bueno muchachos, eso realmente sería todo lo que teníamos preparado por este video Muy pendientes todos del contenido de esta semana Porque se viene cargado de plataformas gratuitas para ganar criptos Y nada muchachos, nos vemos el día de mañana con mucho más contenido Hasta luego muchachos stageítulo.com ¡Cuidio un avanti! ¡Adiós, activa el video! må kümmwin ¡Cuidio un avanti! ¡Ah! ¡Usa! ¡Adiós, activa al canal! Tango ¡DA